Bienvenido a todos nuestros amigos de América, bienvenidos a un nuevo podcast, Insane Podcast de Webcom Edición Studio. Y nada, como siempre, si te conectaste con nosotros, te voy a dar el motivo por el cual deberías escuchar este podcast. ¿Tenés servicios de nube en Google? ¿Tenés servicios de VMware? ¿Tenés tu propio datacenter? ¿Y necesitas de alguna manera combinar estos servicios? Este es tu podcast. Y nada más y nada menos, para ayudarme a develar de cómo hacer para que funcione todo, le doy la bienvenida a Nico Solop, CTO de Webcom. Nico, ¿cómo estás? Muchas gracias, Diego. Estoy muy bien. No me voy a quedar solo con Nico. Como de costumbre, siempre invitamos a la mesa a un invitado especial. En esta oportunidad trajimos a alguien de Google, alguien que además sabe mucho también de VMware. Y le damos la bienvenida a Fer Laguna. ¿Cómo estás, Fer? ¿Ya se dio todo bien? Bien, muy bien. Es un placer tenerte. Es un amigo de la casa. Nos conocemos hace mucho. Hemos hecho cosas juntos. Y bueno, ahora con el perfil de Google, ya con la inventaria de Google, con la capa de Google puesta, es un orgullo tenerlo con nosotros, sobre todo porque gente talentosa habla hispana, que no es normal, que podemos conseguir especialistas que hablen español y nos ayuden a meternos con profundidad en cada una de las tecnologías. Y con Fer y con Nico hoy vamos a hablar de los nuevos servicios que tiene Google basados en lo que sería tecnología de VMware, lo que es conocido como la cloud de VMware, pero corriendo en Google. GCBE. Correcto. Antes quiero hacer una introducción. En el VMware Explore, VMware hizo un anuncio sobre sus servicios multicloud en diferentes hyperscalers. Estaba AWS, está Azure, está Google, y planteó una estrategia multicloud de cross-cloud services donde vos puedas desplegar de alguna manera tus cargas de trabajo en la nube que quieras y de alguna manera administrarlas desde su consola central, lo que es VMware Area, etc. Lo importante de esto es que podemos hacer despliegues automáticos y que cada una de esas nubes tiene sus beneficios. Hoy Fer nos vas a ayudar a develar esos beneficios y a contarnos un poquito también cómo funciona esta nube, que es un poco lo que todos necesitamos conocer. Así que abro el panel, estamos los tres, y bueno, contanos un poco qué es GCBE. Qué grande. Bien, ¿qué es GCBE? Bueno, en pocas palabras es VMware corriendo en la nube de GCP, de Google Cloud Platform. ¿Qué te permite hacer? Bueno, te permite poder manejar tus cargas de trabajo, acercarte a la nube de una forma mucho más simple. O sea, si hoy en día estás pensando en irte a la nube, pero tenés un deployment muy grande de máquinas virtuales, y estás pensando en, che, las tengo que refactorizar, las tengo que rearmar, ¿puedo hacer un lift and shift? Sí, lift and shift es la premisa con la cual vos te mueves. Ahora, no es solamente moverse, sino también es poder consumir lo que está en la nube. ¿De qué te sirve moverte a la nube si vas a ir consumiendo VMware? Exacto, tiene sentido. O que tengas un centro de cómputos detonado, que no tenga más capacidad y tengas que expandirte. Es un motivo válido, pero la de Fer está perfecto. Es empezar a consumir otros servicios. Entonces, vos me decís, el tema es el siguiente, es cómo motivás a alguien que está muy cómodo, en su zona de confort, que le funciona todo muy bien, a sumergirse en algo muy nuevo. Le tenés que dar algo que ya conoce, algo con lo que está acostumbrado, algo que le va a sacar un problema de encima. Sí, señor. ¿Tenés problema de performance? ¿No tenés más host porque no están pudiendo ingresar por aduana? Sí. No te preocupes, vas a la nube. Te vas a la nube. Trabajás desde la nube. La probaste. ¿No estás 100% contento? ¿No te gustó? Volvés. Volvés a casa. O ¿te necesitas un mantenimiento? ¿No tenés otro lugar donde hacer el vuelco? Bien. Volcá a la nube. Bien. Volcaste. ¿Solucionaste? Volvés a casa. Bien. Eso es... parece que está por arriba, pero es re importante porque le da a la persona que necesita explorar y entender si realmente lo puede hacer una facilidad de volver atrás única. Porque no es disruptivo, a lo sumo tenés el tiempo, obviamente, de sincronización, de traerte las cargas de trabajo de vuelta. Y lo mejor de todo es que no tiene que modificar nada de las cargas de trabajo que tiene hoy por hoy corriendo. Entonces, tiene la posibilidad de hacer el lift and shift, que para mí es el puntapié inicial para el movimiento a la nube. Lo dije siempre y lo sigo diciendo. El de levantar tu carga de trabajo sin modificar, sin tocar, sin cambiar, sincronizarlas y llevarlas para el otro lado y prenderlas y que funcionen, es importantísimo. Ahora, la posibilidad de hacer lo mismo para atrás o hacia otra zona o donde sea, porque probablemente digas, che, yo estoy muy cómodo acá en Google. Esto me funciona bien, si tengo un problema me lo arreglan rápido, no tengo problemas. Voy a seguir creciendo, pero no en la misma zona. Me quiero ir a otra zona para garantizar que no tengo problemas. Correcto. Entonces, también puedo mover esas máquinas de un lado a otro, traerlas, es espectacular. Ahora bien. O ampliar el offering. O sea, hoy estás operando, supongamos, en Sao Paulo. Y a Webcom le va muy bien y dices, che, quiero operar desde Tel Aviv. Exacto. O, extendés básicamente tu región, le decís que ahora forma también parte de Tel Aviv y tenés ahí tu implementación. Entonces, ¿qué pasó? Extendiste completamente transparente para todo el mundo. Impresionante. Sí, a nosotros desde Webcom nos pasa que, claro, tenemos un ecosistema de clientes que cada uno tiene su nube. Y hay muchos que tienen Google. Y cuando se abrió este offering, rápidamente dijeron, necesitamos conocer, armate algo, necesitamos un podcast para que la gente de Google nos explique, se acerque con nosotros y nos cuente por qué. Y estamos hablando de este por qué. Y pensaba, ¿no? Cuando decías el lift and shift y el centro de cómputos es un problema en sí mismo, ¿no? La refrigeración, el espacio físico, la seguridad, el acceso, la energía, sobre todo en los países latinoamericanos que tienen algunos temas donde no llegás con dos proveedores distintos de energía. Digo, ya mantener un centro de cómputos. Después hablemos de los servidores, las redes, la seguridad. La parte ya de infraestructura de un centro de cómputos es compleja. Y me parece que es una buena propuesta porque Google tiene muchos clientes, sobre todo de servicios, obviamente Workspace, ¿no? La parte ofimática, si querés. Y esto es acercar ya mis servicios nativos o mis propios servicios de core a la nube y que coexistan juntos. Me parece una muy buena propuesta. Algo que realmente el mercado está valorando. Y ahora, contame, ¿cómo arranca esta arquitectura? ¿Cómo sería la arquitectura que plantea Google de este tipo de servicios? ¿Tengo que ir a instalarme yo los servidores? ¿Ya están preinstalados? ¿Cómo funciona? Lo que utiliza básicamente el modelo es VCF, VMware Cloud Foundation. Lo que te va a dar es Vizan, te va a dar NSX-T, te va a dar el hipervisor y te va a dar el Vizenter. Entonces, una vez que tengamos eso... Y HCX. Y HCX, gracias. Siempre me falta alguno. No, no, no está. Para eso lo tenemos. Me encanta. Tenemos al especialista acá que tira. Tengo notas, tengo notas. Tampoco es que tengo todo en la cabeza. Tengo salpicante acá. Muy bien. Y bueno, lo que te permite es básicamente en 30 minutos deployar básicamente el host. Ahora bien, ¿cómo es el offering de Google para que vos puedas tener básicamente tu infraestructura en VMware? Sí. Te da equipos hiperconvergentes. Estos equipos hiperconvergentes, por su naturaleza ya los hemos trabajado, son tres nodos y una fila de discos, una hilera de discos. Eso te da 19.2 teras de almacenamiento y tres de caché. 19.2 teras de almacenamiento en el offering inicial. Correcto. Es un montonazo. Es un montonazo. Sí. ¿Y qué te da también? Bueno, te da... Ahora estamos utilizando Cascade como procesadores de Intel. Procesadores de Intel. 6285. Ese número es terrible. Sí, sí, sí. ¿Y qué te permite? 768 GB de RAM. Un equipo bastante potente. Bien. Y te permite poder hacer algo muy mágico que viene en este offering que se va a renovar. Es la posibilidad de, si vos necesitas almacenamiento y no computo... Sí, que es el típico. Generalmente todos necesitan más storage. Bien. Seleccionás, básicamente, que sea 100% almacenamiento del nodo y no computo. Entonces, ¿qué te permite? Es decir, crecer a tu necesidad. Porque antes estabas obligando al cliente a decirle... Sí. Dame más computo cuando yo en realidad lo que necesito es almacenamiento. Está perfecto. Y el cliente que te decía ahí, che, pero me estás haciendo un sobredimensionamiento, algo que yo lo tenía en mi on-prem y que vos teóricamente me decís, che, estás haciendo malas cosas porque estás sobredimensionando las cosas. Sí, sí, solo por el storage me estás agregando. Me estás obligando y de vuelta en otro lado me estás obligando a hacer lo mismo. Correcto. Entonces, lo que dijeron es, che, ajustemos esto porque tienen razón y tardamos bastante en hacerlo. Claro. Lo bueno es que se dieron cuenta y lo hicieron. Pero ahora está la vuelta de la esquina. Lo iban a alargar, básicamente, justo cuando estaban dando el anuncio de Multicloud. Sí. Pero sigo esperando el mail que me diga, dale. No, pero bueno, es cierto que lo que más demanda hoy un usuario es más storage porque pone base de datos, porque pone aplicaciones que cada vez la instalación del sistema operativo es más pesada. Y quizás, con la magia de la virtualización, el cómputo, sí, tenés, uy, casi tiro todo, tiene más demanda, si querés, de storage, no tanto de cómputo. El cómputo se va distribuyendo. La segunda demanda más alta generalmente es memoria. Sí. Pero bueno, me parece una buena propuesta la de Google de ir haciendo esa escalabilidad en la medida que lo vas necesitando. Igual, es como que eso, y es una opinión personal, probablemente esa demanda de almacenamiento lo tengas inicialmente porque estás moviendo tus cargas de trabajo legacy. Entonces, cuando vos ya moviste esas cosas, las sincronizaste, las prendiste del otro lado, tenés los servicios nativos de Google de almacenamiento. Entonces, vas a poder empezar a sacar de adentro, de adentro de las cargas de trabajo de las máquinas virtuales e irte a servicios de almacenamiento ya cloud native. Sí. Sí. Entonces, descomplejizás y eso lo que vas a hacer es, y que son mucho más económicos y que vas a empezar a pagar por consumo y no por capacidad prealocada. Entonces, el lift and ship es la pata inicial. Después vos tenés que empezar a optimizar esas cargas de trabajo que moviste con todas las bondades que te da la nube. La escalabilidad, el tema de costos y demás. Además, si vos seguís corriendo todo tal cual lo tenías allá, sí, está bueno porque te desentendés en el centro de cómputos, de la energía, de la seguridad, podés escalar horizontalmente las veces que quieras, a la capacidad que necesites, pero no estás alimentando tanto al negocio con cosas nuevas. Entonces, yo creo que si uno se va a embarcar en este tipo de viajes, la primera parada es esta, pero después hay muchas más y hay que abrir ese juego. Fernando, empezamos en el momento de las piñas. ¿De quién es la responsabilidad de qué? Cuando empezás con los centros de cómputos, la matriz de responsabilidad. Exactamente, la matriz de responsabilidad. ¿Quién se responsabiliza de qué y por qué? A ver, ¿cómo arranca el tema? Bien, como todo servicio en la nube, tiene una matriz de responsabilidad donde tenés una línea divisoria entre, yo te doy básicamente el juguete para que juegues, te doy las máquinas virtuales dentro del hipervisor, la seguridad del sistema operativo es tu responsabilidad, el patching del sistema operativo de esa máquina virtual es tu responsabilidad, y si algo le ocurre a esa máquina virtual y te ponen a minar, o lo que sea, sí, es tu responsabilidad. ¿Eso te dispara el consumo? Si vos no utilizaste todas las capas de seguridad que te provee Google para poder hacerlo, no hay goodwill credits que valgan. Ya los anularon. Sí, es muy similar en general a lo que están pasando con los servicios de cloud en general, sí, sin duda. Y hoy me pasó a la mañana con que, bueno, un director me dijo, ok, genial, vos me estás diciendo que tengo que ser una persona responsable, ya soy mayor de edad y soy muy responsable, me dijo, ¿ustedes qué van a hacer? O sea, ¿qué piensan hacer ustedes para que esa línea de responsabilidad también sea compartida? Le dije, perfecto, todo lo que es el patching de los hosts es nuestra responsabilidad. Bien. Que la infraestructura se encuentre disponible 24-7 es nuestra responsabilidad. Si tenés alguna falla en un disco NVMe, es nuestra responsabilidad. Si tenés alguna disparidad en el BISAN, es nuestra responsabilidad. Y lo más importante de todo es, si vos tenés un problema a nivel VMware, no llamás a VMware, llamás a Google. Bien, llamás a Google. Entonces, nosotros nos hacemos cargo de toda la infraestructura y al mismo tiempo de darte el soporte necesario si vos tenés algún problema. Bien. Lo que sí es contratar el soporte. Seguro, seguro. Eso es ya. Ahora, si se cae un host, es la típica, ¿no? De golpe se me alarma un host, se me muere un host, chau, lo perdí. Si tenés, obviamente, Bimotion y todo lo demás, y HA, con Bimotion, perdón, con HA, se prenden en otro host, ¿no? Bueno, obviamente va a haber una parada de esas máquinas en frío, de golpe, se reinician en la otra máquina. ¿Y qué hacemos con el host muerto? Generalmente, te lo reemplazan. O sea, no es que ese host te quede a vos. Vos pensás que estás pagando un servicio, a diferencia de cuando vos lo tenés en el on-prem, que es un centro de cómputos, que tenés que llamar, no vamos a decir, marcas, fabricantes. De servidores. Lo llamás y dice, señor fabricante de servidores, me acaba de plantar un equipo. Entonces dice, bueno, espéreme que va un técnico a validar qué pieza del equipo es la que está dañada. Corre el tiempo. Se sube al auto, llega el técnico, golpea la puerta, el de seguridad lo retiene media hora porque los papeles de la RT no estaban en condición. Y entonces estás, me tratás de decir, sin la burocracia. Mientras el gerente sistema se está queriendo inmolar adelante del equipo que no camina. Cuando el tipo llega, te dice, ok, es el, no sé, el... Un banco de memoria. No, vamos a algo más grave, el motherboard. Llama y dice, che, se plantó el motherboard. No hay. O llega mañana. Entonces, ese tiempo no te lo devuelve nadie. Ese tiempo no te lo devuelve nadie. Lo lindo que tienen las ofertas, como las de Google, es que a vos se te planta un equipo y no es responsabilidad tuya. Viene Google, viene alguien, un señor Google con la chumba blanca como la de Fer. Un compañero de Fer. Viene con la chumba blanca de Fer, desatornilla un equipo, mete otro y lo prende y automáticamente se rebalancea el Visa, las máquinas virtuales se balancean y demás. Pero, si lo pensamos, no es solamente delegar esa administración de las máquinas virtuales o de la infraestructura. A vos se te planta un equipo y te lo están cambiando. Claro, de eso se ocupan ustedes. Sí, 100%. Es más, ni siquiera deberías darte cuenta de que hay alguien reemplazándote al equipo, sino directamente lo que hacen es te señalan un nuevo host dentro del datacenter. O sea, recordemos que en la nube vos tenés una región, esa región está componente por zona de disponibilidad y esas zonas de disponibilidad están compuestas por datacenter. Perfecto, repetilo de nuevo más despacio. En la nube tenés una región, por ejemplo, Sao Paulo, que está compuesta por tres zonas de disponibilidad. Por ejemplo, Sao Paulo 1, Sao Paulo 2 y Sao Paulo 3. Cada una de esas zonas de disponibilidad tiene a su vez N datacenters adentro, a 100 kilómetros de distancia cada uno. Entonces, ¿qué ocurre? Diego se le cayó, Nico se está quejando y yo te digo, Diego, no te preocupes, en el datacenter 3 tenés básicamente toda la infraestructura levantada. ¿Eso qué quiere decir? Te di el host y al mismo tiempo me aseguré de replicarte la información por si algo sucede. Ok. Ahora, para vos tendría que ser 100% transparente. ¿Por qué? Porque tenemos una red de alta velocidad y baja latencia, fibra 100% interconectada. Interconectada. Entonces, para vos debería ser 100 gigabit Ethernet completamente transparentes. Bien. Entonces, no tenés delay. Para vos tendría que haber sido IPO en la red. Y no es menor, porque lo que está diciendo es realmente una complejidad de administrar esto en tu propia organización, de tener todas las zonas, una fibra oscura, un DWM tirado, sincronizando los estoras, sincronizando... Es un laburo enorme. Es un laburo enorme. Y una inversión gigantesca. Sí. Para que tengas una idea, hay un proyecto que se llama Firmina. Firmina viene tirando fibra submarina, desde Estados Unidos pasa por Brasil, Uruguay, y termina justamente en Las Toninas. Mirá. Y va a pasar básicamente hacia el otro lado, por Chile, y va a subir. No, no, es terrible. Bueno, entonces ya entendimos lo que era la región, la zona de disponibilidad, los data centers. Yo puedo armar tranquilamente un clúster en un data center, en otro, obviamente lo veo dentro de la misma región, y abro la puerta. Empezamos a hablar de disaster recovery y sirve claramente para disaster recovery como caso de uso. Pero te lo mejoro. ¿Por qué? Yo te dije que tenías una región, tres zonas de disponibilidad y múltiples data centers. Vos vas a estar existiendo en algo que se llama VPC, que es un apartado de disponibilidad que va a tener todos los recursos, para que vos puedas utilizar en cosas de Google. Lo que quieras. Ahora, ese VPC es intrarregión. ¿Qué significa? Tu VPC puede ser compuesta por Tel Aviv, Sao Paulo, Santiago de Chile, y supongamos que Buenos Aires. Tenés tres países componiendo tu VPC. Entonces, ¿qué ocurre? Vos extendés básicamente tu operación en esos países y lo haces de forma completamente transparente. Es como que vos expandís o contraés tu casa. Ya que soy medio inocente y te creo todo. Sí, está perfecto. La idea es extender tu casa para que si el día de mañana adoptás perros y gatos, los puedas meter. Esos perros y gatos los vas dando en adopción, volvés a achicar y te volvés a contraer al tamaño natural. Entonces, ¿de qué se trata eso? De que vos tengas algo que cuando nacieron los otros softwareings de nube, veían como una imposibilidad, que es que todas tus redes se intercomuniquen por todas las zonas de disponibilidad que componen la región. Bien. En la otra de las tres letras que he existido, vos básicamente extendés tu red hasta básicamente las zonas de disponibilidad. Cuando salís de la zona de disponibilidad, empiezas a tener cargos, empiezas a tener otro tipo de cosas. Correcto. Acá, imagínate que vos, tu red va desde Sao Pablo hasta Tel Aviv. Sí, sí, sí. Ahora, no todo es mágico. Y ahí lo va a decir él. Hay carga impositiva. Si vos estás traficando red en Sao Pablo, te sale n. Si estás traficando red en Tel Aviv, te va a salir n más uno. Entonces, Fer, estoy teniendo cargos que no son iguales y no. Bueno, pero en condiciones normales también los tendrías, ¿no? Pero eso te pasa en cualquier proveedor. O sea, hoy vos mirás y tratás de comprar. No solo de nube, de en general. Sí, de cualquier cosa. Vos vas a comprar a cualquier proveedor y no es lo mismo estar saliendo por un lugar o entrando por un lugar que en otro país, que en otra región, que en otro continente. Está perfecto. Clarísimo. Excelente. Ahora, me voy a meter un poquito técnico. Aprovecho que nuestra audiencia y aquellos que nos están viendo también en YouTube saben de VMware. VMware, nosotros generalmente tenemos un componente que es el vCenter, que es como la cabeza de la organización, ¿no? La consola central que administra todos nuestros clústeres, nuestros datacenters y demás. ¿Vos tenés acceso a un vCenter en este caso? Sí. Vos vas a tener tu propio vCenter en el OnPremium y vas a tener el vCenter del lado de la nube. Lo que van a hacer es que se van a hablar entre ellos. ¿Para qué? Para que vos cuando puedas extender, necesites extender tu datacenter, no tengas ningún tipo de intermediario que te diga qué estás haciendo. Claro. Simplemente que se federan, se hablan entre ellos. Es más, lo que tratamos de decirle a la gente es, o bien, tenés la posibilidad de seguir hablando con el vCenter que ya conoces, que es OnPrem, si estás en tu OnPrem, y hablá con el vCenter que está en el servicio de nube, si estás en la nube. ¿Por qué? Para básicamente mantener el protocolo activo. A veces le decimos también, che, crucen, y empiecen a hablar cruzado para que haya diálogo. Tráfico. Sí, 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 porque si no se desconocen. Bien, ahí Fer te va a pedir que te acerques un poco más al micrófono. Te pido mil disculpas. No pasa nada. Y ahí, mirá, para que te escuchen mejor, sobre todo nuestros oyentes. Tengo mi vCenter, tengo otro vCenter, los federos, y ahí empieza un poco, ¿no? Bueno, ahora se empiezan a hablar. Sí. Y ahora empezamos con la magia. La primera magia son las redes. O sea, hablabas que soporta NSX, T, digamos, nativo en Google. Obviamente, si yo tengo NSX, T, en mi centro de cómputos, ahí es donde les voy a hacer hablar para que las redes, de alguna manera, se extiendan. Igual la magia ahí te la está dando HCX. HCX. HCX te permite a vos, por computación, como usted dice a mí, automágicamente, extender tu Layer 2 entre tu on-prem o tus on-prems y la zona de Google donde tengamos alejado a los servidores de VMware. No es permanente. La recomendación de VMware es, HCX es para sincronizar, llevarte las caras, y puedes buscar otro mecanismo de conectividad contra nosotros. No es sostenible en el tiempo. Por un tema de costos, un tema de... ¿El otro mecanismo es NSX? No, el otro mecanismo es una VPN, el otro mecanismo es uno de los túneles... Un interconect que vos te lleve el vínculo, alta velocidad, baja latencia, ¿sí? Hoy vos pensá que, básicamente, cuando estás hablando por HSX, cuando no tenés y no contás los vínculos de interconect, estás saliendo por Internet, y vos no gobernás nada de lo que pasa por Internet. ¿Qué te quiero decir? No tenés gobierno de la cantidad de saltos que das, ni de la latencia que tenés en el medio, y demás. Eso no lo gobernás. Sí, obviamente, todo ese tráfico es encriptado, es seguro, y demás. Pero no tenés gobierno ni de velocidad, ni de latencia, ni de absolutamente nada. Pero el HSX lo que te permite a vos es extender el Layer 2, o sea, las máquinas virtuales, vos las moves hacia el otro lado, las prendes del otro lado, y tiene el mismo direccionamiento IP que tenía... Es un Layer 2 sobre Layer 3, digamos. Sí, exacto. Sí, bueno, es ese encapsulamiento que estás haciendo entre capas del modelo OSI. Pero sí, con eso lo resolvés. Con eso lo resolvés. Y después con los Interconnect ganás velocidad y ganás otra cosa. Podrías ir por Internet, tal vez es un vínculo VPN, pero tenés que cambiar la dirección a mi IP y demás porque con HSX no vas a poder. Ok, y ahí ustedes le dan para entender, ¿no? O sea, a todas estas herramientas, ¿ustedes les dan soporte? ¿Les dan, de alguna manera, cuando yo compro el servicio, ya están incluidas? ¿No tengo que pagar nada adicional? Nada. De todo lo que es BCF, viene todo incluido. Ahora, vos me decís, Fer, tengo SRM, tenemos que hablar con VMware para justamente hacer la conversión de las licencias. Ok. Y que por paquetes de 5 te permitan básicamente ponerlo en la nube. Es una conversión de licencia que se hace. Ok, entonces simplemente es la extensión de mi centro de cómputos a Google o a las regiones de Google donde yo quiera operar y listo. Sí, es más, la magia que te comentaba recién Nico de HSX te permite hacer un B-Motion en caliente y vos te llevas la máquina con la misma dirección IP y con la misma Mac. Es una locura. Ah, te llevas todo. Para el tipo fue viajando en una alfombra mágica, aterrizó del otro lado y no se dio cuenta. O ponele que estás trabajando y moviste toda tu máquina con su policy de visa, la moves hacia el otro lado. Hacés un B-Motion de almacenamiento y operás del otro lado. Entonces, para él es completamente transparente. Bien, bien. Buen punto. Ahora, ayúdame a entender un poco porque yo me imagino operando de forma tradicional, ¿no? O sea, tengo mi B-Center, tengo mi consola de Operations donde veo el estado de salud de la infraestructura, de cada aplicación, de cada VM. Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué veo? O sea, cuando uso mi Operations, los veo como un sitio más, veo también el estado de salud de los hosts. Bien. B-Rob no es parte del BCF. Sí. B-Rob lo tenés vos, lo traés, lo licenciás y lo pones a ver. Lo que va a hacer B-Rob es conectarse a un nuevo sitio y te va a decir, hola, este es el nuevo sitio, este es el estado de salud del nuevo sitio. Ah, perfecto. Entonces, para él va a ser completamente transparente. Es como que agregaste un nuevo edificio y para él es básicamente algo nuevo a monitorear. O sea, yo puedo ver los hosts como están de salud realmente y saber si me estoy quedando sin capacidad porque quedarte sin capacidad después no funciona el HA o mejor dicho el B-Motion y todas las funcionalidades de alta disponibilidad y ahí tengo un problema. Correcto. O sea, las puedo seguir viendo. Sí, no sé Fer, ahí ayúdame si estoy diciendo lo que no es tan correcto, pero cuando uno trabaja en los servicios de VMware corriendo en algún proveedor de nube, como es el caso de Google, no siempre tenés acceso al 100% de la... O sea, vos no podés entrar al NSX y cambiar la cantidad de cosas que quieras tocar. Como si fuera propio, claro. Como si lo tuvieses en tu casa. Vamos a decir que está recortado. Entonces, hay que ver del B-Rob lo que te muestre qué tanto podés interactuar después contra lo que te está diciendo el B-Rob, ¿no? De todas maneras, como los servicios de VMware corriendo sobre Google están tan automatizados, están tan aceitados, para el momento que vos ya viste algo en B-Rob ya lo arreglaron, ya lo resolvieron. Entonces, ¿tiene sentido para tus cargas de trabajo? Sí, seguramente me interesa ver lo que tenga que ver más con la generalidad del host y las VMs. No me voy a preocupar si está bien la fuente de energía de ese host, porque eso lo están viendo ustedes. Ojo, y también es publicidad negativa si no lo hacemos bien, porque si vos estás monitoreando y estás haciendo un mejor trabajo del que estamos haciendo nosotros, estamos en un problema. Porque nosotros te decimos, che, 99.99 es nuestro SLA. Es un montón. Y si vos después me decís, che, vos sabés que tenés una fuente que me va a aventar el host, y vos decís, disculpame, no me di cuenta. Vos sabés que no puedo dejar de pensar que este tipo de tecnologías que antes no estaban y ahora están, es obligatorio si vos en algún momento estás pensando mudarte de oficina, o no, el edificio, o mudar tu centro de cómputos, o tercerizarlo, lo tenés que poner el caso. Por lo menos agarrar y hacer una evaluación técnica y comercial de lo que te saldría montar ese centro de cómputos que hoy lo tenías virtualizado en, en este caso, en GCB. Correcto. O sea, es como un provider más que vos deberías devaluar del hosting del centro de cómputos. Ojo, hay un tema. Como siempre nos pasa, al primero que hay que convencer es a quien pone la plata. Al financiero, siempre. Al sponsor, seguro. El ejercicio matemático tiene que estar, el ejercicio financiero tiene que estar, y tenés que mostrar números que básicamente le muestren el gran beneficio económico de moverse. Ahora, el segundo roadblock que vas a encontrar es el tipo que está trabajando técnicamente ahí, porque primero, le vas a sacar algo muy importante que es las tareas administrativas sobre los hosts. Claro, venimos de otro podcast donde hablábamos de esto mismo y cómo la gente tiene que acostumbrarse a transformarse. Bueno, la agilidad y la velocidad de IT me parece que va para este lado, ¿no? Eliminar tareas que realmente no aportan ningún valor, nosotros lo hablamos siempre en Webcom, que Webcom lo que tiene que hacer es hacer que el cliente agarre velocidad, eliminando todas las tareas que para ellos no son de valor. Y en este caso, estar mirando que un equipo físico tenga la memoria llena y no poder reponerla, o tardar 30, 60, 90, hasta 180 días en conseguir un equipo nuevo para aumentar la capacidad del host, es una locura. Ustedes eso lo sacan 30 minutos, como me decían. Sí, mirá, hoy en la mañana estuve en una reunión con todo un equipo y uno de los chicos de networking me dijo, si vos muestro lo que yo tengo acá en la nube, ¿qué hago? Y yo lo agarré y le digo, vos tenés un backlog de tareas. ¿Cuántas de esas tareas que vos tenés en el backlog? Claro, tocar el equipo, ¿no? ¿Cuántas involucras? Aprovechá y hacés las cosas que te gustan ahora. O sea, renová básicamente cómo funciona la aplicación o cómo funciona el servicio o cómo lo podés mejorar. Te estoy sacando tu tarea administrativa para que vos dediques tu cerebro a mejorar todo lo que tenés. Sí, sí. Ahora, Nico, se me viene a la cabeza los casos de uso, ¿no? Estábamos hablando recién de extensibilidad del data center, donde yo prácticamente llevo mis cargas de trabajo ahí, hago mis fanships, llevo todo. O migración, sí. O migración de esas cargas de trabajo. Pero si hay algo en lo que vos realmente sos experto es en disaster recovery. Sí, me encanta. Y me gustaría abrir el juego ahora sí a discutir, porque no paran de sonar los teléfonos todos los días con problemas de ataques de ransomware, con problemas de disponibilidad de diferentes usuarios, clientes. Y me parece que estoy obligado a entrar en ese tema. O sea, me parece una solución ideal como para que vos puedas ya sea hacer un disaster recovery o tenerlo como un sitio, de alguna manera... Como un sitio más de recuperación. Un sitio de recuperación con cierta asepsia, ¿no? Exacto. A un ataque de ransomware, ¿no? Sí, sí. VMware, si tenemos que hablar que hizo las cosas bien, fue con el producto Say Recovery Manager. Le dio a las empresas la facilidad de tener un mecanismo de recuperarse ante incidentes, ante desastres, que es tocar un botón. Y estuvimos hablando justo esta semana y decían, tal cliente nuestro hizo una prueba de recuperación y no sonó el teléfono. Y tal otro cliente hizo la prueba y no sonó el teléfono. Entonces, si nosotros sumamos todas las bondades que hablaba Fer de correr las cosas en Google, con todas las bondades que tiene VMware con Say Recovery Manager para la recuperación de desastres, lo tenés que analizar, porque hoy por hoy mantener un centro de cómputo es adicional. Mantener energía, mantener los equipos, mantener los parcheados, mantener los activos, solamente para esperar a tener un problema. Esperar el palazo, sí. No tiene sentido. Es una inversión que si te agarra un financiero con dos dedos de frente y alguien que le pueda explicar bien, como Fer, ¿por qué? Mira cómo te venden, mira cómo te venden. Como te quiero. Como venderle el concepto, la idea. No compra, no hace un centro de cómputo nunca más en su vida. Sí, lo que pasa, tengo experiencia hablando con financieros y acá la clave es que no haya costos ocultos. No mentirse. Sí, es cierto eso. Y no, bueno, la nafta de los equipos de generación de energía no me la olvidé de poner. Ah, y me olvidé también el contrato de mantenimiento que tenía de las UPS. Ah, y me olvidé también el contrato. Si vos te olvidás de todos los costos, no, claro, te va a parecer cara la propuesta, pero cuando comparás todo con todo, y hay que ver cómo te da. Porque quizás estás pagando algunos servicios muy caros, solo por la región en donde los tenés. Centros de cómputo que están alejados, donde los proveedores no llegan, etc. Hay situaciones donde tal vez acá, obviamente, pensando que gran parte de la gente que nos va a escuchar desde Argentina, en países limítrofes, no se sienta tan identificada con huracanes, ese tipo de cosas. Claro. No es algo que nosotros estemos hablando todos los días. El flooding, quizás las inundaciones son más de acá. Ponele, ponele que... O los cortes de energía. Exacto. Estaba pensando en eso. Pero cuando vos tenés esas situaciones donde decís, che, se me viene una cama, o está lloviendo tanto que esto no pasó en La Plata hace unos 10 años atrás, que se inundó absolutamente todo, una persona toca el botón y migra todo un lugar al otro en un segundo. Ya lo tenés listo, lo tenés preparado. Entonces, eh... Sos optimista con lo del segundo, me gusta porque... No, pero por computación, no, se hace bastante rápido. O sea, obviamente, tenés todo un tiempo de prendido de las máquinas. Pero sí, se entiende el... El trabajo inicial de armado, de configuración y todo, lo haces una sola vez. Una sola vez. No tenés que andar tocándolo todo el tiempo. A lo sumo, por medio de herramientas de automatización podés estar revisando si esa configuración sigue vigente o no sigue vigente. Pero eso lo haces. Es un trabajo que se hace una única vez. Después el resto se ejecuta. Ya está. Ahora, llévame a la práctica algunas cosas. Como dijo Nico, yo soy un usuario que quiero probar el servicio. Bien. Y hagamos la primera prueba. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una demo? ¿Después me llevas una prueba de concepto? ¿Yo lo puedo probar esto o tengo que pagar? ¿Cómo es un poco la dinámica? Hasta hace una semana, vos cuando hacías una prueba de concepto... Ahora te explico todo el proceso. Pero hasta hace una semana, cuando hacías la prueba de concepto, vos tenías que poner tres hostes en movimiento. ¿Qué pasa? Eso es un B8. Claro. Eso es... Lo pasaste de 100, glu, glu, glu... Y se come todo. Todos los créditos de consola desaparecen. Claro, consume, sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Es mala publicidad? ¿Por qué? Te estoy dando algo muy bueno, pero que a los 250 metros... Sí, o querías una prueba chiquitita, que no necesitaba... Vos me decías 700 y pico de gigas de RAM por tres hosts, y estamos hablando de 2 TB de RAM. Cuando querías hacer una prueba tranqui, con toda la furia, con 500 MB de RAM, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Ahora lo que dijeron es, ok, vamos a hacer una cosa. Si vos querés hacer una prueba de concepto, te habilita un host. 500 GB, perdón. Sí, sí, sí. Parezco. Sí, sí, sí. Pero 500 GB contra 2 TB es mucho la diferencia. Es una bestialidad. Entonces, lo que dijeron es, si vos querés hacer tu prueba de concepto, te habilita un host. Hacés tu prueba, por any cantidad de tiempo, con una serie de créditos, y con eso lo haces. Ahora, volviendo a cómo es todo el proceso, es, nosotros vamos, vamos con vos, le hacemos una charla, básicamente, de pros y cons. Sí, sí. Y luego hacemos una demo, y luego seteamos una prueba de concepto. Esa prueba de concepto, lo primero que nos van a preguntar es, ¿tiene un costo? Claro. Tiene un costo, pero no lo pagas. Bien. ¿Por qué? Porque le pedimos a nuestros partners de tecnología que nos ayuden, en este caso Intel, y lo que tenemos es una serie de créditos de Intel, que habilitan, básicamente, a poder sustentar esa prueba de concepto. Ahora, bien. No es eterna, no, no te podés quedar ahí jugando. Tiene una pregunta que tenía para hacer. ¿Qué necesita el cliente que quiere probar? ¿Qué necesita tener listo? Bien. Para que no sea cosa que vos le prendés el centro de cómputos en la nube, y después no lo pueda hacer la demo. ¿Qué necesitan? Es la paloma que da contra el vidrio, ¿viste? Sí. Bueno, es eso. Te juro, es lo primero que me lo dijo un cliente. Me dijo, yo estaba a punto de hacer botón y voy por el otro lado y no pude. ¿Por qué no pudiste? Porque tenés que tener ciertos ítems chequeados para poder hacerlo. Para requisitos. Correcto. Tenés que tener al día tu hipervisor, tenés que tener al día parches, vCenter, tenés que tener al día vSAN, NSX. Todo eso tiene un requerimiento que si no está al día, que si tenés versiones, nos ha pasado con clientes que tienen versiones 5, y te dicen, quiero irme. No, no podés. O sea, estamos hablando nosotros ya 7, 8 y vos estás en 5. No, 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 no. Es un milagro que esté funcionando, claro. No, no van a entender a dónde lo estás mandando. Entonces, va a tener un nivel de preocupación importante. Entonces, lo que hacemos es, agarramos, corremos el Erbitools, nos llevamos tu información, la analizamos y te decimos, che, primero tenemos que hacer todo esto para poder pasar. Por eso también es que hacemos demo, para que vos puedas verlo realmente cómo funciona. Y lo ves funcionando porque lo vamos a agarrar en el datacenter que está vivo, que está en Sydney, y nos lo llevamos a Chile. Bien, perfecto. Estamos ya sobre el cierre. Se nos pasó volando. Esto es demasiado divertido. Es muy divertido, sí, sí. Es una charla muy cálida. Te agradezco un montón a Sofer que nos hayas desaznado. Nada, me quedan mil preguntas. Voy a dejar la puerta abierta para que volvamos a hablar de este tema. Me parece que nos falta todavía hablar de todo lo que tiene que ver con los servicios nativos de Google, unidos con este servicio de GCB. Pero eso está para que nos volvamos a ver en otro podcast. Me quedo con el cierre y te lo voy a dejar a vos. Pero antes le digo a Nico, está bueno, me gusta, me da la sensación de que siempre a veces los clientes tienen miedo a la latencia. Sí. Y que nada, que la única manera de esto es probarlo. Hay que probarlo. Hacer una prueba muy chiquita, ¿no? Sí. Sí, y como decía Fer, es un lift and ship. Lo levantás, lo mandás, se sincroniza y lo probás. No es que hay que hacer grandes modificaciones. Es muy fácil probarlo. Es muy simple y se percibe muy rápido. Así que no tengan dudas de probarlo. Perfecto. Te dejo en cierre. Próximos pasos, ¿qué hacemos? Próximos pasos, charlamos más sobre este offering, que es genial, para que podamos ver el resto de los casos de uso. Porque los que charlábamos hoy son dos, son hiper importantes. Sin esos dos no podemos entrar. Pero también, por ejemplo, la idea es, una vez que nos movimos a la nube, ¿qué offerings podemos empezar a consumir? Gen AI está en boca de todos. ¿Qué podemos hacer desde el lado de VMware con Gen AI? ¿Cómo potencio mis servicios con Gen AI? Bueno. O también, otra de las cosas que dijo Nico, seguridad. Tenés un ataque de ransomware. ¿Cómo me ayuda Google para poder provenir de ese tipo de situaciones? Me encanta. Queda abierto. Tengo capítulos de seguridad para hablar con vos, capítulos también de aplicaciones para hablar con vos. Nada, te voy a comprometer. Voy a hablar si no. Con quien haya que hablar. Con quien haya que hablar, pero lo quiero hacer en esta mesa. Me encantó. Y nada, como dije recién en la apertura de este podcast, tenés servicios de Google, tenés servicios de VMware. Estás, te diría, obligado a experimentar un poquito con esta solución. Ya podés extender tu centro de cómputos en uno de los datacenters de Google. No necesitas arrancar con una infraestructura gigante. Está todo dado para que si querés hacer una prueba, tanto la gente de Google te ayude. Nuestros ingenieros de Webcom también están disponibles. Y cualquier duda técnica que te haya surgido de este podcast, la podés hablar con nosotros sin ningún problema. Seguinos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube. También estamos en Spotify, Instagram. Bueno, nos podés encontrar. Dejanos preguntas ahí, conectate con nosotros y nos vemos en el próximo Insane Podcast. Hasta la próxima. Chau.